Yoy fue condenado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por infanticidio el hombre que mató a su hijastro en el municipio de Yapacaní la pasada semana. ¿Usted acepta la pena de presidio y privación de libertad a la que ha llegado por el Ministerio Público de 30 años sin derecho a indulto? Sí. ¿Usted se declara culpable o inocente? Culpable. Trifón Pari Arias renunció al juicio oral y decidió someterse a un proceso abreviado. Después de haberse declarado culpable, la juez de Yapacaní le hizo conocer la pena por el delito que cometió con un menor de tres años. Dicta sentencia condenatoria en contra de Trifón Pari Arias por la comisión del delito de infanticidio previsto y sancionado en el artículo 258 y sus incisos 1 y 2. Y lo condena a cumplir la pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto en el centro de rehabilitación Santa Cruz Palma Sola. El acuerdo para la salida alternativa fue entre la fiscalía y el principal acusado, a Trifón Pari Arias. Previo a la condena se le consultó sobre los motivos del hecho, pero este se acogió su derecho de guardar silencio. Todas estas pruebas han destruido la presunción de inocencia del imputado y forman la convicción de culpabilidad del mismo. Referente al caso, el menor de tres años murió la mañana del martes. Las autoridades confirmaron lesiones graves en el cuerpo. El ahora condenado en su momento dijo que el niño había caído de una lavandería, aspecto que fue descartado. Gracias.